Ha sonado mucho el asunto de los niños con cáncer, pero en Aguascalientes no pasa eso. En Aguascalientes hay más de 44 niños con cáncer que están siendo atendidos con toda puntualidad y en ningún momento se han descuidado. Yo creo que vale la pena precisarlo, porque el gobierno del estado ha hecho un impresionante esfuerzo con las empresas distribuidoras de quimioterapia infantil y no hay un solo caso en el que no se esté atendiendo. Creo que hay mucho de percepción por todo esto que pasa a nivel nacional, que sí es lamentable, tristísimo, pero en Aguascalientes se han hecho grandes esfuerzos, grandes esfuerzos en ese sentido. Hay abasto, hay abasto garantizado. Cada mes, de hecho, comparativamente hablando con algunas de las adquisiciones que hace el Instituto de Salud, cada mes es que se paga la quimioterapia, más o menos entre 8.5 y 14 millones de pesos mensuales solo en cáncer infantil. Es importante que lo sepan.